¡Qué loco, Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z o Combat, el bienvenido a un vídeo más para el canal. Y bueno, chavales, ayer hicimos una cosa. Después de hacer el evento este, súper mega, hiper, ultra fácil, de literalmente, pues eso, ¿no? La Punch Machine esta random, dije, eh, ¿qué tal si intentamos matar a un personaje, o a todos los personajes, ya que tienen 1.500 millones de vida? Y tienen una defensa de 20 millones. Pues entonces, chavales, esto es lo que hicimos. Ayer visteis el resultado, hoy vais a ver el cómo, que la verdad es que es bastante, bastante curioso. Como siempre, ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un like to flama, suscribiros al canal y esas cositas, chavales. Entonces, os comento, ¿vale? Este evento funciona de la siguiente manera. Tenemos, creo que son 6, 7 turnos, 6 turnos, creo, son 6 turnos, ¿vale? No, 8 turnos, perdón. Ya estoy aquí desvariando. Tenemos 8 turnos para hacer 99, bueno, el máximo de daño. 9, 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 9 es lo máximo que tenemos que llegar a alcanzar de daño, ¿no? Entonces, todos los enemigos que nos enfrentamos, Goku Super Saiyan, Gohan Super Saiyan, Vegeta Super Saiyan, Trunks Super Saiyan y el Piccolo, no Super Saiyan, ¿vale? Piccolo, todos, 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 absolutamente todos tienen 1.500 millones de vida, 1.500 millones de vida y 20 millones de defense, ¿vale? Entonces, todos estos personajes también, el cómo funciona es que cada vez que le pegamos a un personaje, su defensa baja un 1%, hasta un máximo de literalmente 100%, pero ¿qué pasa? Pegar 100 veces es improbable, ¿vale? Es bastante, bastante improbable. Entonces, ¿qué es lo que más renta aquí, gente? Obviamente, los multihits, pegar a favor de tipo y demás, pero especialmente de las cosas que más rentan son los críticos, porque al tener 20 millones de defensa, gente, literalmente ya le puedes pegar con el máximo de daño posible, que es que nunca le vas a quitar nada. Entonces, lo que es muy importante es estos adicionales, este super ataque multihit, que literalmente le bajamos, pues eso, un 1%, un 1% que al final, un 1% ¿cuánto sería? Serían 20.000, ¿no? 20.000 de defensa, le quitamos cada golpe que reciben los personajes. Entonces, también es super importante tirar aquí los multihits. Como veis, hay algunos personajes, si no sale crítico, quitamos nada, quitamos doble cifra, pero si sale crítico, sí que quitamos la vida que deberíamos de quitar, más el bonus por ser Pure Saiyan y demás. Entonces, el primer error que cometo aquí es no ir con el Broly AGL a favor de tipo, es algo que literalmente se me olvida, digo, ah, pero si voy a pegar multihit, ¿qué me importa a mí, no? En plan, le voy a meter, le voy a meter y le voy a meter, sin más, ¿no? Pero, obviamente, es algo que hay que tener en cuenta. Al final, vuelvo a insistir, cada golpe importa para ir bajando esa defensa. Los super ataques, los personajes no atacan, ¿vale? No hacen absolutamente nada, no hacen nada, no atacan, ¿ok? Tienen efectos, realmente el Piccolo tiene efectos en super ataque, pero como nunca llega a tirar un super ataque, pues es simplemente eso, ¿no? 1.500 millones de vidas, gente, es lo que nos separa de la victoria, la verdad. Y, ojito, cuidado, porque no sé si está pensado para llegar, se puede llegar, como comprobaréis aquí, y es rarete, ¿vale? Es rarete. Aquí creo que la vuelvo a liar, como veis, pego al Gohan Tech, porque digo, ah, si es multihit. Claro, es multihit, pero el adicional super ataque se lo hace al Gohan Tech también, tendría que haberle pegado al Goku y así poder aguantar. Bueno, obviamente también otra de las cosas que no nos renta mucho es el tema de matar al Goku, en plan, al tener tres personajes Tech, el Goku es el personaje que más rápido va a morir. Porque, claro, es que stackean ataque, el Broly TKLR, el de Leza, pues ya sabemos, no tiene mucho sentido el personaje, hace muchísimo daño de un golpe. Entonces el Goku al final es el personaje que primero va a morir. Y el Goku también nos da una pasiva con el Broly Int, porque como veis también lleva al Broly Int el de Leza, que lo podía haber mantenido aquí, yo creo, en rotación para simplemente stackear con él, porque realmente el Broly Int el LR no me sirve para mucho. En plan, no es un personaje, creo que este puede llegar a hacer más daño simplemente con esos, pum, adicional, pum, adicional, pum, adicional, pum, adicional. En plan, tendría que haberlo aprovechado un poquito mejor, pero, bueno, se cometen errores, ¿no? Al final, como tampoco creo que es un evento donde realmente vaya a stackear muchísimo con este personaje, pues digo, va, lo mando fuera, ¿no? Ya irá haciendo cosas, ¿no? Al final es eso, ya irá haciendo movidas y ya irá pudiendo, pues, hacer alguna cosita. Obviamente al final será un personaje clave, porque, bueno, su turno del Active Skill es un turno que tiene muy buen daño y con todos estos adicionales seguramente pueda llegar a limpiar alguno que otro, ¿no? Entonces, aquí ahora seguimos, tiramos el Active Skill, obviamente aquí lo que nos renta es full daño, mandamos afuera al Broly Tech LR, ¿vale? Es una lástima, es una lástima que este personaje no haya salido en primer turno, porque si no, podríamos haber stackeado durante dos y luego ya mandarlo afuera. Al final, lo que yo estoy buscando aquí, por si no os habéis dado cuenta, es siempre, siempre, siempre pegar con doble multi-hit y luego que el último personaje limpie, sin más, ¿vale? Eso es un poquitín lo que voy a estar aquí buscando. Entonces, aquí con el Broly vamos a castigar un poquitín al Trunks, que es el personaje STR. Poco a poco este personaje también, ya sabéis, stackea. He tirado el Field del Broly Inc, porque precisamente es una de las cosas que más me va a ayudar a hacer todo esto. Primero utilizamos ese Field, luego utilizaremos el Field del Broly AGL. El Broly AGL cuando se transforma, se transforma en un personaje multi-hit, entonces ahí ya el daño va a empezar a aumentar de manera masiva. Entonces, al final, stackear con el TEC o stackear con el AGL, más o menos, está bien. Está bien las dos cosas. Yo creo que al final nos sale bastante, bastante bien el asunto por el tema de stackear con el AGL y así los multi-hits que vayamos a pegar después, vayan a ser más, más, más tochos. Pero la verdad que esto está curioso. Como challenge, si alguien lo quiere hacer, gente, yo la verdad que lo recomiendo. Está curioso. En plan de, sabemos que el evento, las misiones del evento son súper fáciles, pero si queréis esto, plantearlo como algo extra, no dan titulillos tampoco, en plan, no hay nada. Simplemente es, mira, pues lo quiero hacer, quiero ver numeritos y para adelante, ¿no? Pero mirad esto, primer turno, 30 millones, boom, adiós. Bajamos otra vez la defensa, como veis, poco a poco, poco a poco, poco a poco, vamos bajando la defensa. El Goku es el que más bajadita de defensa se va a comer, porque obviamente hay más personajes tech y demás. Y ahora aquí ya empieza lo que sería el freestyle. Como veis, podría mantener al Goku, al Broly Int, o sea, al Broly Tech, perdón, en rotación, pero, o sea, mantenerlo en primer slot para que así poder pillar la Rainbow con el STR y demás. Pero no, gente, el adicional superataque es mucho mejor. El adicional superataque que tiene el Broly Tech es mucho mejor que, por ejemplo, poder tirar dos o tres superataques con el Broly STR, ¿no? En plan, vamos a hacer mucho más daño, vamos a castigar mucho más. Y aquí, pues eso, como el final del ataque es multi-hit, a ver si tenemos suerte con el adicional superataque. Veis que hay personajes, por ejemplo, es que al Vegeta no lo hemos tocado. Al Vegeta creo que no lleva ningún personaje físico, por lo tanto, es un personaje que literalmente solo se lleva los golpes que pilla con el multi-hit. Solo y únicamente se lleva los golpes que pilla con el multi-hit. Y si os fijáis, la diferencia de daño que le hacemos a uno con la diferencia de daño que le hacemos al propio Vegeta se nota una barbaridad. El Broly aquí tiene crítico garantizado, por lo tanto, no hay ningún tipo de problema. Goku ya tiene la mitad de la vida. El Gohan ya está por ahí cerquita, tres cuartos. Este man, pues muy poquito. Este man más o menos lo mismo, pero ha recibido algún que otro golpe más. El Piccolo y el Vegetta son los manes que literalmente van a ser los que mantengan más vida, ¿no? Al final, los personajes que yo tengo que pegan individualmente, los pongo siempre a pegar a favor de tipo. Entonces, intento aprovechar eso, ¿no? Vamos a ver qué tal por aquí el Broly. 20 millones ha puesto, así facilito. Boom, hundida de pecho. 37 millones y se va el fill. Ahora tenemos este de aquí. Tenemos este de aquí. Así que vamos a hacer el del AGL, ¿vale? Esto es, de verdad, lo que más nos renta. Ahora este personaje se convierte en un personaje multi-hit. Vamos a poder pegar al Trunks un ataque que solo le pega a él muy, muy, muy tocho. Por lo tanto, vamos a poder recuperar... Si os fijáis, es que el Trunks posiblemente sea de los que tienen más vida, ¿no? Entonces, vamos a pegarle por ahí bien fuerte. La Active Skill del Broly Int no debería de tirarla, porque todavía me quedan cuatro turnos, ¿vale? Me queda este turno entero, el siguiente, otro y otro más. Entonces, vamos a tener la última aparición de Broly Int para así poder tirar ese turno del Active Skill en el último turno, en el último boss, que seguramente nos vaya a ayudar una barbaridad, que si, por ejemplo, lo tiramos ahora, ¿no? Sería una liada esperpéntica. Tenemos por ahí la vida... Es que son eso, ¿no? Como veis, son los tres personajes del final los que tienen más vida. Vegetta, Trunks y Piccolo. Por lo tanto, son los personajes que, tarde o temprano, van a tener que empezar a pillar más cacho. Hay que intentar pegar siempre a favor de tipo. El a favor de tipo es una especie de por dos, porque... Bueno, a ver, no tiene Dama Reduction estos enemigos. Solamente tienen 20 millones de defensa. Por lo tanto, es una cosa, ¿no? Pero aquí, 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 aquí. Esto es lo más interesante de todo. Y aún así, estamos perdiendo ataques, ¿vale? Pensad que este Broly en segundo o en tercer slot tira un adicional superataque extra, que nos vendría de absoluto lujo y que no lo estamos haciendo porque, obviamente, prefiero el superataque adicional del Broly Tech. Aunque con esto siendo multihit, pues tendríamos que tenerlo mínimamente en cuenta. Pero como veis, tampoco es que haga una barbaridad de daños, ¿no? O sea, no puede hacer 99, 99, 99, 99, ¿no? Pero esto sí que puede hacer. Otra bajadita de ataque, o sea, otra bajadita de defensa, otra bajadita de defensa y otra y otra y otra y ya, obviamente, ya aquí tú ya no tienes, ya no llevas la cuenta, ¿no? De cuánto le has bajado a la defensa, porque es una barbaridad. Es una barbaridad. Casi 40 milloncitos por ahí. Casi 40 milloncitos a este también. Casi 40 milloncitos a este también. Perfecto. Mientras hagan críticos, ignoramos defensa. Crítico, ignoran defensa. Así que nos viene de lujo, de lujo, de lujo, de lujo, de lujo. Por eso el superataque al Goku, que no ha sido crítico, hemos hecho, creo que han sido 29 millones, ¿no? Aquí este hace cero daño. 40 milloncitos. Y el Piccol, otros 40 milloncitos. Y otro más. Ahí está. Podría haber sido adicional superataque, pero no ha sido. 31 millones por parte de Broly Tech. El field test dura 5 turnos, si no recuerdo mal, o 4 turnos. Por lo tanto, también vamos a estar hasta prácticamente el final de la pelea, si no me equivoco. Otro por aquí. Estos son todos críticos, por lo tanto no es algo que nos preocupe. 84 millones. Muy bien. 85 millones. Seguimos con el adicional superataque de 21 millones. El Goku ya le tiene que quedar nada. Yo creo que a Goku... Dependiendo. Si tiramos un adicional superataque ahora... No, no la ha tirado. Está cerquita. Yo creo que el turno que viene, ese Goku puede desaparecer. Aquí metemos. Perfecto. Adicional superataque. Let's go. 12 millones. Mientras vaya haciendo algo, esto al menos es lo que nos interesa, ¿no? Castigamos un poquillo al Gohan. Clack. Gohan va a ser el segundo que va a caer. 100%. La vida que tiene es muy, 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 muy pequeñita. Y ahora vamos a tener que utilizar... Claro, ahora ya nos dan las matemáticas en el siguiente turno. Tenemos que transformar al Broly... Bueno, el Brolytex se transforma solo. Y además podemos tirar la Active Skill. Podemos, no. La tenemos que tirar, la Active Skill, porque creo que es un personaje que ya no vuelve. Si no me equivoco, ¿no? Tenemos aquí. Se transforma. Quedan tres turnos. Entonces se va. No está y no está. Vale. O sea, sí. Hay que tirar la Active Skill para maxear el daño, porque el personaje ya no vuelve. Así que nada, tenemos cuatro Orbes físicas, que nos viene de absoluto lujo. Creo que aquí tendría que haber ido a por el Piccolo, la verdad. Tendría que haber ido a por el Piccolo. Por el tema, por si tira un básico adicional, ¿no? Para simplemente bajarle esa defensa. Pero bueno, es un poquito lo que hay. Es un poquito lo que hay. El Dokkan Attack está completamente, absurdamente lejos. No da tiempo para tirar el Dokkan Attack. Yo creo que sí que se puede rushear el Dokkan Attack, pero es muy... Bastante difícil, creo yo. Bueno, tendríamos que estar pillando todo el rato Orbes con todos los personajes. Nos fastidiaríamos muchas veces este adicional superataque del Broly. Nos estaríamos fastidiando un adicional con otro adicional, con otro adicional. En plan, nos estaríamos fastidiando esto y creo que aquí con esto sacamos más profit, la verdad. Que no con un Dokkan Attack. Porque el Dokkan Attack solo pega a uno, pero hace daño a los demás también. Entonces no bajamos la defensa. Es un poquito ahí la movida. Pero obviamente hacemos un daño bastante, bastante loco. Ahí está. El Goku está ya frito. Vale. No lo hemos matado. ¿Veis? Si ese básico hubiese sido al Piccolo, habría ido mucho mejor. Ahí lo tenemos. ¡Pum! Goku ya debería estar frito también. 999. Creo que este ya hace 999 a todo el mundo. Ahí está. Ahí está. Ya he visto, no se pone medio interesante hasta que literalmente estamos a punto de acabar, ¿no? Literalmente nos quedan dos turnos más y todavía quedan cuatro vivos. Yo aquí ya lo he dado por hecho, ¿eh? Yo aquí ya decía, hostia que viene, hemos matado a un boss, tal. Tiene 1.500 millones de vida. Locura absoluta. Pero claro, todavía faltaba este por pegar. Los 200.000 millones de adicionales que tiene este bicho. Ahí está. Gohan está off. Vamos a por el Vegetta. El Vegetta creo que era Int. Por lo tanto, cuidado, si no salta crítico, estamos un poco jodidos. Yes. Pero bueno, 13 milloncitos. A ver, pero 13 millones de 1.500 es una barbaridad. Entonces, esto es lo que os comentaba, chavales. Broly AGL lo vamos a utilizar full para reventar lo que tengamos por delante, ¿vale? Es literalmente lo que vamos a hacer. Voy a pegarle aquí al Trunks porque como luego pegamos otra vez al Trunks, con suerte lo podemos matar. Con suerte lo podemos matar porque el ultra superataque del Broly AGL es literalmente unipersonal, ¿no? Solamente va para una persona o solo va para un personaje. Así que, propulsor gigante. Clack. 16 milloncitos. Es el personaje que quizás más molesta el Broly Int, pero no viene muy bien por el fill para que todos los demás ganen más daño. Especialmente para poder hacer más daño cuando, en teoría, estamos con daño flojo. Como veis, este todavía no ha llegado a los 999 absolutamente a todos. Se nota muchísimo el support del Broly STR. La verdad, es un support que no tiene sentido, la verdad. Creo que se tiene que calcular aparte ese support porque es que yo no le veo sentido, la verdad. No le veo absolutamente ningún tipo de sentido. Así que, un daño más aquí. No hay adicional superataques. Bueno, sí, sí, que ya lo ha habido. 20 milloncitos por parte de este man. Y sabemos que va a tirar varios superataques adicionales, que son multi-hit. Por lo tanto, vamos a aprovechar esto bastante, bastante, bastante. A ver cuántos tiraba. ¡Pum! ¡Vale! 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 14 millones y medio. ¡Vale, Manin! ¡Vale! ¿Está fuera? ¿Está fuera, creo? ¿Está fuera ya el TRUNX? ¡Yes! Y otra adicional superataque. Aún les queda, como veis, bastante, bastante vida, ¿eh? Pero claro, como el 999 realmente estamos haciendo mucho más daño que 999. Pero bueno, es que este ni siquiera llega al 999. 41 millones. Y bueno, un basiquito de 28 millones. Ahora. ¿Tenemos cuatro orbes? Creo que sí. Tiramos la active skill. Aquí realmente da igual a quién le peguemos. Tenemos que intentar asegurar. Tenemos esas cuatro orbes. Que son dos superataques. Vamos a por el Broly. O sea, vamos a por el Piccolo. Por si acaso es adicional. Perfecto. Perfecto. Ya está. Este es el último turno, gente. Les queda muchísima, muchísima vida a los bosses. Un superataque. Habéis visto, ¿no? La diferencia de daño entre al Piccolo y al Vegetta. 92 millones. 68 millones. El Vegetta ha recibido muy poquitos golpes. Pero, cuidado, ¿eh? Si no está muerto, está casi, casi. Lo matamos con el básico. Y GG. GG. Absoluto GG. Este que antes ya estaba pegando 99 millones, pues obviamente lo va a pegar, ¿no? O sea, no hay más. Y salta la K.J.O. Screen. Y como vais a ver, gente. Literalmente, no da nada. La pantalla final es exactamente la misma. No hay absolutamente nada por matar a todos. Esto simplemente pues hago de jijis y jajas y jujus. Poquita cosa más. Pero al menos lo hemos podido hacer. Yo os invito que lo hagáis. Que lo hagáis a lo mejor mientras tengamos aquí el vídeo ready. Mientras estáis viendo este vídeo. Está curioso. Decidme abajo en los comentarios si alguien lo ha querido hacer conmigo. No sé si esto hacemos récord o qué. Creo que no, porque lo he estado mirando más rato. Ahí está. Pero para que veáis, gente, que lo que os comento de los stats es real, ¿vale? 1.500 millones de vida. Tiene 1 de ataque. 20 millones de defensa. Y eso, cada vez que recibe un golpe el enemigo, la defensa baja un 1% hasta un máximo de 100%. Y además, bueno, esto de daño más 130 es una tontería porque literalmente no tiene ni daño, ¿no? Y luego pues esto, ¿no? En plan, es que todos los personajes hacen lo mismo. Y lo que os comentaba, que el Piccolo tiene efectos en el superataque. Pero claro, como un ataca, pues no sirve de absolutamente nada. Así que sin más, chavales, con eso lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado el vídeo. Y no os olvidéis de dejar un pedazo de like. Nos vemos en la siguiente. Chao.